Agotado y sin respuesta Miro la corta secuencia De un deseo que me miente Y desesperado intento encontrar La delgada línea roja De la calle de las promesas Donde está la vida Y las tristes respuestas Siempre me equivocan Los números impares Y desgastados de los portales En los que te busco Y con el deseo De que me miente Me deslumbran los reflejos De tus besos En los cristales En la ventana de los pecados Siento el aroma De tus versos La humedad de tus libros El humo penetrante Que emana de tu sonrisa Pulso el timbre En la puerta Esa que creo Es la tuya Oigo tus suaves pasos Y amanece en mis palpitos Acepté vivir contigo Entre humedas sabanas Empapados de poesía Alcool y rosas incendiarias Acepté compartir Las más cuerdas fantasías En interminables noches Llenas de luz Y de vida Llenas de luz Y de vida ¡Oh! 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 Gracias por ver el video